El 31 de diciembre Bueno, 31 de diciembre, estamos saliendo con los bomberos De acuerdo al dato que tenemos Hay problemas con fuego en una casilla Por la zona de atrás del cementerio Eso es lo que nos han dicho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí salimos un poco de humo Gracias por ver el video Gracias por ver el video